¡Suscríbete! 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 Puedo imaginar ese mundo que me espera tan lejos de aquí Sigo el corazón sin dudar porque siempre sabe dónde ir Sigo el corazón y no me puedo arrepentir La vida empieza una vez más, no tengas miedo de intentar Un nuevo sueño está por comenzar Ven, déjate llevar esta vez, no tengo nada que perder Hay mucho por ganar en el camino a recorrer Y esta vez no tengo nada que perder Hay sueños que cumplir la vida me va a sorprender Me siento muy bien Me siento muy bien Yo me siento muy bien ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!